¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altoro Televisión. Esto es la redacción abierta del verano. Muy pronto hablaremos sobre los temas más interesantes de hoy en política nacional e internacional. Pero antes me gustaría que charlásemos un rato de salud y cómo a veces se pueden prevenir algunas de las desgracias que nos ocurren a los seres humanos y que ocurren muchas veces en periodos de vacaciones. Para ello nos acompaña hoy desde Protege tu vida Adolfo Alvistur. Bienvenido a la redacción abierta del verano. Muchas gracias Marina, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, tú hoy me comentabas que querías que habláramos de algo que seguro que han escuchado los espectadores, que fue una desgracia de la que nos hicimos eco ayer por la tarde, el fallecimiento de Caretina Goyanes. Ella fallecía de un infarto muy joven, a los 46 años. Antes comentábamos que no sabíamos si lo había hecho mientras dormía la siesta, el caso es que le encontraron sus seres más queridos y este es uno de los casos que se podrían evitar si tenemos ciertas precauciones. Efectivamente, es conocido porque al final es una famosa y nos sorprende, a veces nos sorprende. Fíjate, 46 años, un infarto, cómo ha ocurrido esto y no se ha podido solucionar, etc. Bueno, pues esto ocurre muchísimo Marina. Es decir, yo siempre digo que cada 20 minutos en España ocurre a una persona esto. Esto que puede ser con 46, con 80, con 15, es decir, estás en tu casa, estás en tu hogar y te da una parada cardíaca. Además, en este caso estamos hablando de que ella unos días antes, no sé si un par de días antes, se empezó a encontrar mal. Es decir, el corazón normalmente no avisa, pero hay veces que sí avisa. Lo que pasa es que los avisos pueden ser otras cosas. Es decir, tú puedes tener en ese momento un mareo, bueno, pues hace mucho calor, puede ser una pequeña lipotimia, baja de tensión, pero también puede ser algo muy grave, como en este caso. Por eso aquí siempre hablamos de estar cubiertos de una manera completa. Ahora hablaré un poquito del electrocardiograma porque si tú te miras la tensión y te miras un electro, te haces un electro rápido de 30 segundos, puedes ver si hay algún tipo de arritmia. Además, hay otro algo que se cree que es así y no es realmente así, es decir, el corazón sí duele. Es decir, cuando tú tienes una rotura de la aorta o tienes una gina de pecho, sí tienes dolor. Es decir, no, no, es que tranquilo porque si tienes... No, efectivamente pueden ser nervios, pero puede ser también un dolor del corazón. Con lo cual, ¿con qué digo todo esto? Bueno, pues que realmente tenemos que estar cubiertos. Es decir, en nuestra casa tenemos un montón de aparatos para cocinar, para limpiar y realmente muchas veces estamos descubiertos de lo más importante, que es que nos salven la vida. ¿Nos salven la vida por qué? Porque los servicios de emergencia son buenísimos, llegan lo antes que pueden, pero normalmente en el 95% de los casos llegan tarde. Yo que trabajo con médicos de emergencia dicen, por minutos no hemos podido salvar a la persona. ¿Por qué? Porque el cerebro a los 10 minutos se muere, sin oxígeno se muere. Y normalmente tardan 12, 14 en una ciudad, que imagínate fuera de una ciudad. Por eso, tener un desfibrilador que en un momento determinado te pueda acompañar, que te lo puedan poner, que te pueda salvar, que pueda dar esa electricidad para que el corazón vuelva a latir. O tener un electro, fijaros qué aparato tan sencillo, que lo único que haces es ponemos dos deditos, esperamos 30 segundos y te sale una carita. Si estás bien o estás mal. Si tienes una arritmia, hay que ir al médico, porque puede ser un ictus. Puede ser también algo muy grave, como le ha pasado a esta famosa, pero puede ser un ictus. Con lo cual, esto es algo que debemos ya acostumbrarnos a tener en casa y que realmente os invito, muchos ya los tenéis, pero por favor, si no, tengámoslo en casa, tengamos como mínimo en la comunidad de vecinos, que mínimo que tener un desfibrilador en la comunidad de vecinos. Tenemos un montón de extintores, de alarmas, tengamos un desfibrilador. De ahí la importancia que tiene que tengamos protegido nuestro corazón. ¿Cómo funciona? No sé si nos puedes dar un par de... Sí, muy fácil. Es decir, tú está preparado para que en 20 segundos lo hayamos puesto. Y nosotros una vez que lo sacamos, le damos a un botón y él te indica. Pero las indicaciones son muy sencillas, te va hablando. Es colocar dos pegatinas en el pecho. Y él ya se encarga. Si estamos ante una emergencia que no es tal, es decir, es una baja de tensión a la hipotima, no va a dar corriente. Si estamos ante una parada cardíaca, va a dar la corriente necesaria para que ese corazón vuelva a latir y que se restablezca la oxigenación de nuestro cerebro, que es suficiente para que cuando lleguen los servicios de emergencia puedan actuar sobre una persona viva. Y en el caso del electro, pues dos deditos, 30 segundos esperando y ver la carita que te pone. Que te pone una carita sonriente, no tienes arritmias. Que no, puedes tener alguna arritmia. Y esto puede dar un ictus, puede dar un edema pulmonar o puede llegar a algo más grave como un infarto de miocardio. Este caso es verdad que no era una mujer especialmente mayor, pero solemos asociar este tipo de problemas a gente que tiene más de 50 años o a partir de esa edad. Yo, por ejemplo, que soy más joven, también debería estar continuamente viendo cómo tengo la tensión, ese tipo de cosas y me podría ayudar. Sí, porque fíjate que a lo mejor una persona más joven pues tiene menos probabilidades, pero hace deporte en un momento determinado, come de otra manera diferente o tiene la tensión más alta por temas de estrés. O sea que realmente, como no cuesta tanto porque es una vez al día medirte lo que es la presión o medirte lo que es un electro, pues al final estamos tranquilos. Que de la otra manera, cuando ya queremos poner la solución, a veces es tarde. Hablabas del electrocardiograma, hablabas del desfibrilador. No sé si hay algo más que sea especialmente... Sí, nosotros aquí es muy importante el tema del tensiómetro. Es un tensiómetro que nosotros además, los espectadores del Toro Televisión, os lo regalamos porque el tensiómetro mide la presión y el pulso, que son cosas muy básicas. Y muchas veces además no hay una presión buena y una presión mala. Hay veces que hay la presión arterial, no siempre tiene que ser, es 80, 140. No, hay veces que puede ser otra porque tú eres diferente, pero lo tienes que saber y tu médico lo tiene que saber cuál es tu presión arterial. Y además en este caso, este en concreto te dice, te habla, te dice cómo estás, para que no tengas dudas. Así que tener estos tres aparatos para una urgencia, para medirnos cómo tenemos las arritmias y para tener la presión arterial es muy importante. Y en un hogar, que al final tenemos de todo, tener esto no cuesta mucho y realmente es esencial. Y nos ahorra muchos disgustos, ¿verdad? Muchísimos disgustos. Bueno, pues Adolfo Alvistur, de Protege tu Vida, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en el Toro Televisión. Además te quería decir, Marina, que tenemos un 30% de descuento. Por supuesto que los espectadores, exactamente, llamando a ese número que hay en pantalla. Yo invito a que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros y os hagamos ese 30% de descuento y el tensiómetro gratis. Así que adelante, llamadnos, que estamos encantados de atenderos. Pues Adolfo, un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Marina. Bueno, y nosotros tenemos que empezar ya con la información nacional. Hoy arrancamos, como lo hacíamos ayer, en Ceuta, porque continúan esas llegadas a nado. Esos nadadores siguen llegando a nuestras costas, a las costas del Tarajal. Si ayer les contábamos que cientos de inmigrantes, muchos de ellos menores de edad, llegaban a nado, tenemos que contarles que en las últimas horas estas llegadas continúan. Se estima que desde el pasado 22 de agosto, en los últimos nueve días, 700 personas procedentes de Argelia y de Marruecos han llegado a nuestras costas, por nado, aprovechando esas circunstancias meteorológicas favorables, esa niebla que les impide ser vistos y que está haciendo que Ceuta esté atravesando una situación muy parecida a la de abril de 2021. Allí los centros de atención de inmigrantes están colapsados y las autoridades están pidiendo auxilio al gobierno. Como decimos, una situación muy complicada, situación complicada también en Canarias y que día a día atienden, se llevan la peor parte, los agentes de policía y de guardia civil. Me gustaría hablar en estos momentos, creo que ya nos está escuchando, con una de estas personas que representa, como decimos, a esos agentes que día a día pelean con esta realidad tan dura. Él es Mila Cívico, ella es Mila Cívico y es portavoz de Jucil. Como decimos, es una de las personas que mejor nos puede contar cuál es la situación de los agentes ahí en Ceuta. Mila, gracias por atendernos esta noche. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos antes de nada cuál es la situación ahora mismo en la ciudad autónoma. Bueno, pues ahora mismo se encuentran… El resumen que has hecho es básicamente todo lo que se puede decir hasta la presente. Como bien has dicho, los centros CETI están desbordados, de la cantidad de personal que hay no dan abasto. También has dicho que han entrado una media de 700 personas, aunque se creen que han entrado un poquito más. Sí que es cierto que anoche entraron menos, pero aprovechan, como dices, la niebla para entrar más y están entrando muchísima gente en estos momentos. Entonces, si nos encontramos con un gran problema con todas las personas que entran, hay que diferenciar bien si son menores, no son menores, y dentro de los no menores, de los mayores, hay que diferenciar los que se pueden devolver a Marruecos y los que no. Bueno, nos encontramos ahora mismo con que Marruecos, pues lógicamente no quiere… Bueno, lógicamente no, pero no quiere aceptar cualquier ciudadano que no sea cualquier inmigrante, que no sea suyo, que no sea origen marroquí. Entonces, estas personas van al CETI, de ahí que estén desbordados. Los mayores sí que se devuelven y los menores, todos, sean el origen que sea, se ingresan en el centro de menores, a los cuales se les proporciona asistencia médica si es necesaria, así como ropa seca y demás. Entonces, nos encontramos con una baja de personal increíble. Necesitamos una actualización de catálogo de plantillas ya, con urgencia, porque no hay personal suficiente para dar abasto a la necesidad que nos encontramos en estos momentos. Hay personal de refuerzo, tanto del GRS como también han llegado de las actividades subacuáticas, del GEAS, pero es personal insuficiente, como bien habéis podido comprobar, debido a las avalanchas de personas que vienen. Entonces, entran más… Ahora han cambiado el modus operandi, entran a nada aprovechando estas nieblas, de tal manera que entran en grupos bastante numerosos, de tal manera que no todos pueden ser interceptados. Nos encontramos también, pues, ahora mismo con un guardia de servicio para cada 10 migrantes, como podrás comprobar, es bastante escaso. De ahí que solicitemos, como bien te he comentado, este aumento y esta actualización de plantilla. La situación allí, me imagino que para los agentes tiene que ser muy dura. Me imagino que habrá un desgaste a nivel psicológico. Si me dices encima que faltan medios humanos y medios materiales, entiendo que los agentes son los primeros interesados en que se tomen medidas más contundentes. Claro, nosotros desde JUCI lo que solicitamos es que el ministro del Interior, el señor Marlaskas, urgentemente se ponga en contacto con Marrocos para tratar lo que es esta situación migratoria, esta crisis migratoria que tenemos en estos momentos. Desde origen tienen que zanjar este problema, porque, como bien has dicho, se está haciendo extensivo, ya no solamente en la frontera con Ceuta, sino también en Melilla y en las Islas Canarias. Y esto se tiene que abordar. Es un problema que ya no solamente afecta a España, sino que afecta al resto. Pero parece ser que debido a la falta de apoyo, a la falta de protección en la que nos encontramos, parece ser que se trate de un problema de la Guardia Civil en exclusiva, porque no nos proporcionan los recursos que necesitamos para poder paliar todo este problema. La situación que estáis viviendo estos días allí no tiene precedentes. No sé si esta situación viene de más atrás y si creéis que hay algún motivo, no sé si político, no sé de qué tipo, para que cada vez llegue más gente a nuestras costas. Y, sin embargo, en otros países como Italia o Grecia, ese flujo migratorio haya bajado en las últimas semanas. Bueno, precedentes sí los hay. Hay que recordar que ha habido otras crisis migratorias aquí en España. Si se trata de un problema político, a ver, hay que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, el presidente del gobierno está visitando para tratar precisamente la situación migratoria en tres países africanos, pero ha dejado Marruecos de lado. Eso es algo que yo creo que es interesante. Vosotros precisamente pedís esa comparecencia, o esa visita, mejor dicho, del ministro Marlaska a Marruecos, porque creéis que esto es un nórdago más del país vecino, algo que ya pasó, como decíamos, en esa invasión de abril o de mayo de 2021. Creéis que es algo que se repite, ¿no? Pese a esa supuesta mejora de las relaciones con Marruecos, estos sordagos siguen siendo intencionados, entiendo. Algo tiene que haber, porque cuando no se reúnen con Marruecos y tenemos este problema, cada verano prácticamente hay un problema, bueno, problemas siempre hay, se acrecentan en verano porque la mar está más tranquila y demás, pero el problema siempre existe. Entonces, si es un problema, si es de carácter político, dígamelo usted. Nosotros lo que decimos es que Marruecos lo han dejado de lado, no hay conversaciones por el momento, por eso instamos al ministro Marlaska para que se reúna urgentemente con las autoridades marroquías para poder solucionarlo. Pues Mila Cívico, portavoz de Jucil, muchísimas gracias por atendernos esta noche y desde aquí todo nuestro apoyo de verdad en esa lucha constante contra la inmigración ilegal y sobre todo, bueno, con esa falta de entendimiento y de cooperación por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Muy bien, gracias. Bueno, pues fuera de nuestras fronteras tenemos que hablarles de Venezuela y es que uno de los cinco rectores del Consejo Electoral del país caribeño reconoce que hubo irregularidades en la noche del 28 de julio y que no tiene los suficientes motivos como para decir que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Su nombre es Juan Carlos del Pino, es uno de, como decimos, de los cinco rectores de este órgano de Venezuela. Él sería más partidario de la oposición, el resto serían más partidarios del chavismo y después de un mes de silencio es la primera persona de este organismo público que ha reconocido que se pudieron producir irregularidades en esa noche del 28 de julio. Él alude en concreto a incidentes de desalojo de testigos de la oposición dentro de ese recuento de votos y además denuncia que cuando se debían transmitir los resultados en el momento del cierre de las mesas electorales la conexión fue ininterrumpida. Además, la Fiscalía General de la República ha vuelto a convocar hoy al opositor, a Edmundo González, por ese supuesto delito relacionado con la publicación de los resultados en una web alternativa. Ya saben que él ayer decidió no acudir a esa petición de comparecencia porque decía que no había las garantías debidas. Mañana está convocada en el país caribeño una nueva protesta convocada por María Corina Machado por la líder opositora para protestar contra esos resultados oficiales del pasado 28 de julio. Acta mata sentencia y por eso nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles a un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Porque es importante que tú vengas, porque las victorias se reconocen y se celebran, porque a nuestros héroes anónimos le hacemos su merecido reconocimiento, los millones de testigos y voluntarios que hicieron posible esa victoria. Y el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, se desmarcó de la postura de su grupo de Podemos que ha pedido entregar todas las actas completas y una verificación internacional de esos resultados y avaló ayer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela y proclamó presidente a Nicolás Maduro. Lo hizo como invitado de un podcast del dirigente chavista en el que aseguró que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, es y sigue siendo falangista. Lo primero, felicidades por presidente, lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, que pelea porque uno de los rasgos del fascismo siempre es las dobles varas de medir. Yo estuve durante un tiempo muy activo en las tertulias en España, las tertulias que estaban en el prime time y recuerdo que yo siempre terminaba llegando al fascismo, que en España, en Madrid, en la comunidad autónoma de Madrid está Isabel Díaz Ayuso, que de niña, de joven fue falangista, que era el partido con el cual fusilaban a los republicanos al amanecer. No sabía ese chismo, ¿fue falangista de milla? Ella fue falangista de joven. ¿Y ahora de adulta? Ella era de adulta del Partido Popular. Pero falangista también. Pues en el fondo son falangistas. Y un rifirrafe sobre los micrófonos podría impedir que se celebrase el próximo hito en esa carrera de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo día 10 de septiembre. Se trata de ese debate presidencial que va a acoger la cadena ABC News y cuyas reglas ahora quiere cambiar la campaña de la candidata demócrata de Kamala Harris. Ella quiere que los micrófonos permanezcan abiertos durante todo el debate, durante este encuentro y que no se cierre en el momento en el que uno de los dos candidatos no tiene el turno de palabra, que fue lo que se acordó en ese debate, por cierto, a petición de Joe Biden. Esto parece que no ha gustado mucho a Donald Trump. Él insiste en que hay que respetar esas reglas del juego y sobre todo ataca a Kamala Harris asegurando que ella lo que quiere es permanecer el máximo tiempo callada aludiendo a que todavía no ha dado ni una sola entrevista. Como decimos, él insiste en que a él le da igual una opción u otra, pero lo que sí hay que respetar son las reglas del juego. Acordamos seguir las mismas reglas. No sé, me da igual si los micrófonos están encendidos o no. Yo prefiero que lo estén, pero el acuerdo consistía en que las reglas serían las mismas del anterior debate. En el mismo estuvieron silenciados. No me gustó, pero me fue bien. Quiero decir, que le pregunten a Biden. Me fue bien. Y en este caso debería ser lo mismo. Bueno, ya sabemos cuáles son los 12 cargos por los que la Fiscalía francesa acusa al fundador de Telegram, a Pavel Durov. Han sido publicados en un comunicado que hemos conocido en las últimas horas en las que se detalla que el fundador de Telegram, de nacionalidad rusa, podría enfrentarse a cargos, como decimos, por complicidad en la difusión de imágenes pedófilas, por estafa y por tráfico de estupefacientes. La justicia francesa, que por cierto podría mantener hasta mañana a Durov en prisión provisional, asegura que Telegram es un aliado potencial para la comisión de varios delitos, entre ellos delito de fraude, contra menores, tráfico de drogas, fraude y criptografía. Ya saben que en las últimas horas ha habido muchas críticas por parte de diputados, de senadores, por parte de magnates contra esta detención, que creen que coarta la libertad de expresión. Bruselas hasta el momento se ha desmarcado de esta detención por parte de Francia, mientras que el propio fundador de Telegram asegura que la plataforma de comunicación sí que está de acuerdo con todas, sí que cumple todas las reglas de la Unión Europea. Y el último en manifestarse sobre esta detención, como decimos, de Pavel Durov, ha sido Tucker Carlson, el famoso periodista norteamericano, que suele ser partidario de Donald Trump. Él asegura también, es de la línea de que se está coartando la libertad de expresión y compara su detención con la persecución que, según él, se ha hecho a Elon Musk en Estados Unidos. Estamos viendo a la administración Biden animando a Francia, a Macron, a que arresten al fundador de Telegram, Pavel Durov, que ahora mismo está en una prisión francesa. Eso parece... es que es una dictadura de marca, o eso me parece a mí. Mira, hemos perdido Europa. Europa ahora no tiene libertad de expresión. Mira lo que le ha ocurrido a Elon Musk con el Partido Demócrata. Elon Musk debería ser el gran héroe del Partido Demócrata. En el antiguo Partido Demócrata, lo sería. Y, de alguna forma, se ha convertido en el villano, porque es la única plataforma que permitía la libertad de expresión. Y ojo a lo que revela un estudio estadounidense sobre el consumo frenético y rápido que hacemos de vídeos en redes sociales. Según este informe, lo que logra este consumo, que normalmente solemos hacer de este tipo de plataformas, es todo lo contrario. En vez de entretenernos, nos aburre y en vez de hacernos más felices, nos vuelve más insatisfechos. La autora de este estudio, como decimos estadounidenses, recomienda ver menos vídeos, pero hacerlo durante una duración más larga. Este deporte lo practicamos todos a diario, o casi todos los consumidores habituales de redes sociales. Lo de ir pasando de vídeo lo hacemos constantemente y casi sin darnos cuenta, cuando estamos, por ejemplo, en TikTok o Instagram. A veces utilizamos estas redes para combatir el aburrimiento, el estrés, la tristeza, pero ¿saben qué? Conseguimos el efecto totalmente contrario del que buscamos. Me explico. Según una investigación publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología, este hábito de deslizar el dedo hacia otros vídeos de forma rápida y sin terminar de verlos, puede hacer que nos sintamos menos satisfechos o incluso aburridos sin percatarnos. Siete ensayos, con un total de más de 1.200 participantes de Estados Unidos, estudiantes universitarios de la Universidad de Toronto, lo revelan. Y los resultados fueron claros. Una parte de los participantes vieron un vídeo de YouTube de 10 minutos, sin tener la opción de avanzar rápidamente, y tuvieron una experiencia satisfactoria e interesante. Así lo describieron. Datos que contrastan con los estudiantes que vieron vídeos cortos de Facebook, Instagram y TikTok. Ellos vieron fragmentos cortos de vídeos y los avanzaron rápidamente, sin obtener ninguna experiencia positiva. Ha quedado claro entonces, hay veces que es mejor centrarse en algo que nos interese, nos aporte o enseñe, que estar pasando con el dedito la pantalla sin llegar a ninguna parte. Y la polémica está sembrada en el País Vasco después de una orden de la Archancha de no detener a aquellos delincuentes que portan un arma blanca si el riesgo no es demasiado peligroso. En estos casos en los que, como decimos, no haya un riesgo peligroso, el delincuente, bueno, pues se le incautará la arma, se le abrirá una, se le tomarán los datos, se le identificará, pero se le dejará en libertad. Los únicos casos en los que esto no se producirá serán aquellos casos en los que haya violencia doméstica o violencia de género y no se tenga identificado el domicilio de esta persona. Una medida que ya se había adoptado en la provincia de Álava, que ahora se va a extender al resto de provincias del País Vasco y que ha despertado el malestar en absolutamente todos los sindicatos de esta Policía Autonómica que creen que ahora van a estar más protegidos, van a tener más garantías los delincuentes que las propias personas, que los propios ciudadanos. Como decimos, una medida muy impopular que además no se entiende en un contexto en el que las agresiones con arma blanca están creciendo en Europa, un caso muy claro es Alemania, o en la propia comunidad autónoma, en el propio País Vasco, donde, como decimos, en el último año, en 2024, las agresiones con este tipo de arma aumentaron considerablemente, un 33% respecto al último año. Y también hay mucha preocupación y mucho malestar en Sevilla, en concreto en la localidad de Coría del Río, porque en las últimas horas se han producido dos nuevas muertes por el virus del Nilo. En total ya son cinco las personas que han fallecido en esta localidad por un virus que se sigue extendiendo por varias provincias de Andalucía y también de Extremadura. Los vecinos de estas localidades se muestran muy preocupados. La situación este verano en estas provincias no ha sido nada fácil y lo que piden ahora es una mesa de seguimiento en la que participe no solo la Junta de Andalucía, sino también el Gobierno central, para buscar una salida pactada y sobre todo para que se controle más una enfermedad que, como decimos, está causando muchos estragos en el sur del país. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. Enseguida volvemos y abrimos la mesa política. ¡Gracias! Para acompañarnos, Ignacio Dancausa, presidente de las nuevas generaciones del PP madrileño. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues buenas noches a los dos. Empezamos hablando de inmigración. Hoy Pedro Sánchez comienza su gira por África, estará en varios países para llegar a acuerdos migratorios en medio de una situación muy crítica en nuestro país. Antes les contábamos las últimas llegadas a Nado en Ceuta. Allí, como decimos, en los últimos días, las llegadas han llegado a 700 diarias y en Canarias la situación también se está volviendo insostenible. Pedro Sánchez, como decimos, por parte de la Moncloa está intentando llegar a acuerdos con el Partido Popular, con Vox y con Junts, para ese reparto de menores no acompañados y en estos momentos busca una salida en el origen, en los países de origen, para poner coto a esa inmigración desenfrenada. En plena crisis migratoria, Sánchez arranca hoy su gira de tres días por África en la que visitará Mauritania, Gambia y Senegal. El presidente busca acuerdos para contener estas llegadas, pero la realidad es que la situación está descontrolada. Es más, España ha superado a Italia y se ha convertido ya en el país de la Unión Europea en el que más crece la inmigración ilegal. En lo que va de año, las llegadas se han reducido un 65% en Italia, pero sin embargo se han disparado un 115 en Canarias. Una situación extrema en las islas, pero también en Ceuta y en Melilla. Y es que al igual que el pasado fin de semana, esta madrugada decenas de marroquíes han intentado llegar a nado a la playa Ceutí del Tarajal. En las últimas horas se han registrado en la ciudad más de 700 intentos de cruzar la frontera desde Marruecos. Su delegada del Gobierno reconoce que apenas devuelven el 20% de los inmigrantes que entran de forma ilegal y advierte que la situación es extrema y que sus centros de acogida están al 360% de su capacidad. En Canarias se vive una situación muy similar. Esta madrugada se han registrado nuevas llegadas. Salvamento Marítimo ha tenido que rescatar cerca del hierro a 136 inmigrantes. Una crisis migratoria que amenaza con agravarse con la llegada del otoño. La Guardia Civil estima que la cifra ha llegado hasta Canarias este año oscilan entre las 64.000 y las 72.000, una situación que el Gobierno no ha querido controlar y que ya se ha vuelto insostenible. Pues efectivamente la principal consecuencia es que la ruta Canaria es la que más ha subido en el último año en detrimento de otros países que eran tradicionalmente receptores de inmigrantes como pueden ser Italia o Grecia. Un problema que nuestro presidente del Gobierno intentará resolver o intentará poner algún tipo de parche en los próximos días en esas visitas a los distintos países africanos que en estos momentos son los que más están enviando inmigrantes a nuestras costas. Marcela. Bueno, yo no creo que este señor vaya a poner ninguna solución en la crisis migratoria. Más bien pienso lo contrario, que lo mismo va a llegar a algún acuerdo para mandarnos alguno más. Porque yo creo que no debemos olvidar aquí un tema esencial y es que son inmigrantes ilegales. Es que aquí estamos repartiendo personas que no tienen una situación regularizada en España, que no son niños, que les estamos admitiendo con las puertas abiertas y esto viene por unas políticas de efecto llamada del Pedro Sánchez con la connivencia o consentida por el Partido Popular y esto es así porque lo hemos visto con la ruptura de los gobiernos en el último mes. Al final se ha permitido por activa o por pasiva repartir ilegales por toda España, es que es importante recordar y remarcar esto y al final esto solo nos va a afectar a la prosperidad de los españoles, a la seguridad de los españoles, a la igualdad de los españoles, porque al final toda esta gente, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Dónde van a trabajar? ¿De dónde vamos a sacar las ayudas para poder...? Entonces, el otro día Santiago Abascal apuntaba a un tuit que a mí me gustó mucho, vamos, o un X como se llaman ahora, que decía frente a invasiones masivas, deportaciones masivas. Y es que no puedo estar más de acuerdo, lo que no podemos permitir es que esto siga siendo la entrada de miles de inmigrantes, porque no fueron ni 30 ni 300, son miles de inmigrantes que están generando una situación, vamos, nacional de colapso, de inseguridad y de, yo no sé cómo vamos a asumir esto, y es una política completamente irresponsable. Ignacio. Bueno, está claro que el gobierno tiene algún tipo de interés en que venga esta gente. Si no hubiese ese interés, al final está todo inventado, se sabe cuáles son las medidas para evitar esta crisis migratoria, con control en las fronteras, también en los países de origen, pero se lleva mucho tiempo sin hacer nada y permitiéndolo. Y con este famoso argumento que dicen a veces desde que lo han permitido el PP y el PSOE, hombre, la realidad es que no. Tú ves, durante los dos gobiernos que había el Partido Popular, tanto el de Rajoy como el de Aznar, y la llegada de inmigrantes ilegales a Canarias ha sido infinitamente inferior que con los gobiernos del Partido Socialista. Por tanto, es lo que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el interés que tiene el Partido Socialista en que esta gente venga? Y si quisiesen hacer algo al respecto, lo estarían haciendo, pero no lo están haciendo. A mí me gustaría apuntar un detalle importante. Esto no es un argumento, es una realidad. Es una realidad que el Partido Popular, hace escasas semanas, aproba en el Congreso de los Diputados legalizar a más de medio millón de inmigrantes ilegales, personas en situación irregular. Lo ha apoyado con el Partido Socialista. Y también es una realidad que el Partido Popular ha roto, porque fue causa y efecto todos los gobiernos con Vox por repartir menores ilegales por toda España. Yo creo que este argumento se contrasta con los datos y la realidad de los españoles. Y la que empezamos a vivir todos es esa inseguridad que estamos viviendo en las calles. Yo creo que es importante remarcar eso, porque no es un argumento político, es una realidad que viven los españoles y que yo creo que a la vista está de todas las noticias. Es que no es verdad eso. Lo he escuchado mucho, pero es que no es verdad. Lo que se ha aprobado y lo que apoya el PP es debatir en el Congreso una ILP sobre la regularización de estos inmigrantes. Es decir, que se debata en el Congreso si alguien presenta una ILP tiene que conseguir medio millón de firmas. Si alguien o alguna organización consigue medio millón de firmas, qué menos, qué respeto, que por lo menos debatirla en el Congreso y tratarla con seriedad. Eso es lo que se ha aprobado. Todavía no se ha votado, no se ha llevado al Pleno y ya después se verá lo que se vota. Pero es falso. El PP no ha votado a favor de regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales. Es que es falso, es que eso no ha ocurrido. Lo que sí está en estos momentos encima de la mesa es ese reparto de menores no acompañados. El Partido Socialista busca apoyos en estos momentos para poder sacar adelante esta reforma de la ley de extranjería. No sabemos muy bien en qué quedará todo este asunto porque el Partido Popular insiste en que hasta que no se cumplan sus condiciones, una de ellas es la declaración de esa situación de emergencia migratoria. No darán su sí a la reforma de esta ley. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra, que lo explicaba hoy. El gran problema que tenemos ante esta crisis migratoria, la crisis migratoria posiblemente más grave que hemos vivido en los últimos años es la ausencia absoluta de una política migratoria de Estado por parte del gobierno de España. Pero además, la ausencia absoluta de una política migratoria que nos ha llevado a la inacción durante los últimos meses. Lo que hoy se vive en Canarias, lo que hoy se vive en Ceuta no es nuevo, no es algo que no estuviera advertido y no es algo de lo que se lleve alertando y avisando al gobierno de España desde hace ya más de un año. Bueno, y aquí nos consta que siguen esas conversaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular para conseguir su apoyo para ese reparto de menores no acompañados. En público, Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, arremetía hoy contra el PP. Decía que sus políticas de inmigración eran equiparables a las de la extrema derecha y que el Partido Socialista defiende políticas que están muy en línea con la Unión Europea. Nuestra política de inmigración es una política coherente con Europa. Es una política de inmigración que, desde luego, consiste también en seguir reforzando la cooperación con los países de tránsito y de origen y, por supuesto, también seguir trabajando con esas políticas que nos permitan integrar a estos ciudadanos, a estas personas que vienen de otros países buscando mejores oportunidades. El Partido Popular lo decía anteriormente, frente a acordar con este gobierno, frente a trasladar y a plantear soluciones, ha preferido copiar en esta materia las respuestas de la ultraderecha. Bueno, pues ese reparto de menores no acompañados es una de las cuestiones que, sin duda, va a marcar este inicio del curso político. El Partido Socialista necesita el apoyo del Partido Popular, de Ux, pero también, ojo, no nos olvidemos de sus socios de Junts, que no parecen nada proclives a querer acoger en su comunidad a estos menores no acompañados que están colapsando entre otros sitios, las Islas Canarias, en estos momentos. Ignacio. Bueno, con respecto a la inmigración, es que es importante tener controlado cuánta gente viene, quién viene, cuáles son sus antecedentes, cuál es su background. Un dato que yo di siempre, por ejemplo, en Madrid hay más porcentaje de población extranjera, población inmigrante, que en Barcelona. Y en Barcelona hay muchos más problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque en Madrid, en la ciudad y en la Comunidad de Madrid, se han llevado a cabo políticas de integración que hacen que, bueno, latinos, rumanos, gente de todo tipo, esté integrada en la sociedad y no cause estos problemas. También hemos escuchado a la portavoz del gobierno que dice que el Partido Popular está pidiendo medidas de la ultraderecha, que ha copiado medidas de la ultraderecha. O a lo mejor son medidas de Scholz, el canciller alemán que ayer pedía la deportación masiva de inmigrantes ilegales. O incluso el propio Trudeau ha dicho esta semana que no quería dar más permisos de trabajo a extranjeros en Canadá. Lo que está claro es que se sabe cuáles son las medidas y no hay absolutamente ninguna voluntad por parte del gobierno por remediar este problema y este drama. Marcela. A ver, debatir en el Congreso si se legaliza o no a medio millón de inmigrantes ilegales es un efecto llamada que provoca, de facto, esta entrada masiva y crisis migratoria que ahora el Partido Popular denuncia. Estos son políticas irresponsables. Es que no se pueden llamar de otra manera. Lo que no es de recibo ni es coherente es que se repartan unas menas por toda España precisamente sin control, sin saber sus antecedentes, sin conocer nada sobre ellos y a la semana siguiente se pide ayuda a Europa por la crisis migratoria o hoy se le pide al presidente, que al final no ha comparecido, que comparezca sobre la crisis migratoria que están sufriendo los españoles. La realidad es la siguiente. La gestión migratoria de este gobierno es nefasta, pero es que la oposición no está acompañando haciendo oposición. O sea, no había que haber repartido menores por toda España. No había que haber aceptado debatir esta ley de la posibilidad de legalizar al medio millón de ilegales. Porque al final lo que ha pasado es que nuestras ciudades, nuestros barrios o pequeños pueblos de Galicia donde han metido a 300 inmigrantes ilegales de los que no conocemos su origen ni sus antecedentes ni nada en un pueblo de, no sé, de 100 habitantes, han metido 300 hombres ahí. La realidad es que todo eso afecta a todos y cada uno de los españoles. Entonces, la crisis migratoria viene por una mala gestión de Pedro Sánchez pero por una connivencia del Partido Popular en las últimas acciones y no acciones, por activa o por pasiva, en la gestión de la crisis. Y bueno, yo voy a estar de acuerdo con Pilar Alegría en que ahora Feijó quiere copiar a Vox porque yo creo que le ha salido caro lo que ha pasado con la ruptura de los gobiernos autonómicos. Entonces, ahora no le queda más remedio que recular en la política migratoria. Si sirve para cambiar la situación de España a nivel de inmigración, pues bienvenido sea. Pero la realidad es que siempre van por detrás. No sé si estas condiciones son necesarias o si el PP tiene su propio plan y descarta ya de facto la reforma de la ley de extranjería. No ha quedado muy claro en las últimas horas. No sabía yo que gobernaba el PP el gobierno de España. Me acabo de enterar, es una noticia maravillosa que gobierna el PP el gobierno de España, no lo sabía. Bueno, yo es que creo que lo han explicado las medidas 50.000 veces de proteger las fronteras, también de acabar con ese efecto llamada, de dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de los recursos necesarios en las fronteras para que esto no ocurra. Pero porque es que es básico que esa llegada masiva de inmigrantes ilegales no es buena para España y tampoco es buena para los propios inmigrantes. Es absolutamente dramático los que causan ese efecto llamada. Pues todas las pateras que se quedan por el camino es absolutamente dramático y la gente que los llama es cómplice directo de todas esas muertes en el mar y tampoco es bueno para España, como estamos diciendo, porque empiezan diciendo que son cientos, que son dos mil, no sé si han dicho hoy cinco mil niños, al final es verdad que han entrado millones en los últimos años y hay que hacer algo al respecto y es que el plan que se ha explicado estas últimas dos o tres semanas del Partido Popular es claro, está en todos los medios de comunicación. Bueno, pues veremos a ver en qué queda, como decimos, esa reforma de la ley de extranjería, que sin duda va a ser uno de los asuntos de los que más se va a hablar en las próximas semanas. Nosotros aquí, como cada día, tenemos que contarles novedades de este caso de la mujer del presidente, de Begoña Gómez. En las últimas horas hemos sabido que la acusación popular ha pedido la comparecencia de un amigo íntimo de Pedro Sánchez. Su nombre es David Sánchez y es la persona que habría actuado como nexo entre la cátedra de Begoña Gómez y uno de sus múltiples patrocinadores, en este caso, Reales Seguros. Esto fue conocido ayer durante la comparecencia ante el juez Peinado. Precisamente del consejero delegado de esta compañía que admitió haberse reunido con un corredor de seguros, que es esta persona, este amigo íntimo de Pedro Sánchez, aunque sí que reveló que no se había reunido con nadie en la Moncloa. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es David Sánchez? Bueno, como decimos, queda más que claro que es un amigo de la infancia de Pedro Sánchez. Compartieron momentos en el Estudiantes jugando a balancesto y además apuntan hoy varios medios de comunicación que habría sido una de las personas que Pedro Sánchez habría escogido para veranear en esa casa de la Mareta en los últimos veranos. Vamos a ver todas las novedades. En la semana en la que el juez Peinado ha retomado las declaraciones por el caso Begoña Gómez, siguen saliendo a la luz nuevos implicados en la trama. Se trata de David Sánchez, íntimo amigo de Pedro Sánchez y quien supuestamente hizo que la cátedra saliera adelante ya que facilitó la conexión entre Begoña Gómez y Reales Seguros, uno de los patrocinadores de la cátedra, motivo por el que la acusación popular ha solicitado su comparecencia como testigo. El otro patrocinador de la cátedra de Begoña fue la Fundación La Caixa, pues bien, este lunes representantes de ambas entidades declararon ante el juez Peinado y aseguraron que fue Begoña Gómez quien les contactó para conseguir su apoyo económico. Ambos representantes se escudan además en el aval de la Universidad Complutense para justificar su inversión y aseguran que desconocían que Begoña Gómez careciera de titulación universitaria. Tanto Reales Seguros como la Fundación La Caixa aportaron 60.000 euros cada uno para financiar la cátedra. Ante el juez se sentaron también Leticia Laufer, quien ha vuelto a negar que su relación con Gómez facilitara el rescate de Iru Europa y también el CEO de la consultora de Barrabés. Cabe destacar que la Guardia Civil registró la casa y una de las empresas del empresario hace tan solo unos días. Por lo tanto, a pesar de las querellas que ha recibido el juez Juan Carlos Peinado, la investigación contra la mujer de Pedro Sánchez por corrupción y tráfico de influencias sigue su curso. Bueno, pues ayer, como decimos, declaraban varios patrocinadores de esa cátedra en la Universidad Complutense de Begoña Gómez, de CaixaBank y de Reales Seguros. Ellos confirmaban que había sido Begoña Gómez quien se habría puesto en contacto con ellos. Ella lo habría hecho poco después de esa reunión con Joaquín Goyache, con el rector de la Universidad Complutense, que sí que tuvo lugar en la Moncloa, como también fue ahí donde Begoña Gómez se reunió con el empresario Barrabés. En esa reunión había estado presente Pedro Sánchez y esos dos hechos son en los que se estaría apoyando el juez para seguir adelante con esa investigación de la que, desde luego, seguiremos oyendo hablar mucho en los próximos días. No sé cómo lo veis vosotros. Ayer parece que el caso se reanudó con todas estas testificales y parece que todavía va a dar mucho que hablar, ¿verdad? El caso de Begoña Gómez. Bueno, yo creo que aparentemente hay bastante posible contenido penal para continuar instruyendo la causa y en su caso abrirla. Pero yo lo que quiero recordar es que es una vergüenza que en una democracia sana la mujer del presidente esté imputada, el rector de una universidad de Madrid esté imputado y aquí nadie dimite, nadie hace nada. O sea, esto es una vergüenza y yo me acuerdo, creo que fue como hace, no sé si dos legislaturas o algo así, que este señor entrevistó a Pedro Sánchez o algo así, le hacía como una entrevista de que eran amigos y tal, ¿no? Le rotularon como amigo de Sánchez, de las estas, ¿verdad? Y, bueno, pues al final lo que está pasando es que todo el entorno de Sánchez, su familia, sus amigos y tal, pues están pringados en esto. Y hay otro caso relevante, otro apunte relevante y es que si Reale retiró la financiación para la cátedra en febrero, por algo será, ya nadie recomienda cartas, o sea, al final toda la trama de la investigación, todo el mundo se está echando para atrás, pues quizás es que la cosa esté más embarrada de lo que parece o de lo que el gobierno nos quiera hacer ver. Entonces yo, pues no sé, creo que la acusación popular está haciendo una gran labor, espero que pueda seguir la causa para adelante y se depuren todas las responsabilidades. Yo ya he perdido el hilo de todas las personas implicadas y de todo el entorno del gobierno que está implicado, pero lo que está claro es que como hemos visto, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos donde la democracia se ha ido al garete por este tipo de cosas, por cómo el gobierno normaliza la corrupción y utiliza la corrupción para crear redes clientelares, para que los suyos vivan bien, también para comprar votos, como hicieron en Andalucía, al final la normalizan y no solo la normalizan, sino que la amnistían. Cuando es de los suyos, han amnistiado, por supuesto, a los catalanes porque son los independentistas catalanes cuando son sus socios, han cambiado la ley de la malversación para poder amnistiar a los corruptos de los seres de Andalucía y este es el objetivo, normalizar la corrupción de los suyos para poder mantenerse en el poder toda la vida, para poder utilizar las instituciones a su servicio y esta degradación democrática y esta tercer mundialización que está sufriendo España y que está sufriendo nuestra democracia no es algo que se ve de un día para otro, pero poco a poco estamos sufriendo esa degradación y dentro de poco la situación va a ser ya no sé si decir irreversible. Comparto totalmente tu opinión, yo creo que ya no poco a poco, yo creo que ya es crítica e irreversible lo que está sucediendo en España, que ha habido una degradación del Estado de Derecho absoluta y no hay nadie ya ni que nos proteja porque como tienen hasta tentáculos en el Tribunal Constitucional, pues aquí yo no sé si un juez valiente como Peinado o el Supremo con sus resoluciones, pero yo no sé cuánto se va a poder sostener esto en el tiempo porque al final tenemos el Tribunal Constitucional completamente pervertido por Pedro Sánchez. Yo hace mucho tiempo que afirmo y lo vuelvo a afirmar que España ya no es una democracia, estamos en una dictadura porque cuando se persiega los medios, cuando se persiega los periodistas, cuando se silencia las opiniones de los ciudadanos, cuando se señala a partidos políticos que no piensan como tú, cuando te creyas contra un juez porque te llama a testificar, cuando metes tu mano en la justicia, en los juzgados ordinarios, en el Tribunal Constitucional, ya no hay una democracia. Estos son los pasos de primero de comunismo, que cualquier persona que se ilustre un poco sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer y otra más, porque también pienso que es un plan el tema de la inmigración, que cuanto más inseguridad hay en las calles, más descontrol haya, más inmigrantes ilegales hay en las calles, eso le viene bien al gobierno y le viene bien a todos los regímenes comunistas. Todos se basan en eso, en que la gente no quiere salir porque hay inseguridad en las calles, y todo eso aquí se está llevando a cabo punto por punto. Yo creo que esto está instaurado, que es prácticamente irreversible y que o hacemos caer este gobierno cuanto antes o las cosas están muy complicadas para el futuro de nuestro país. Y bueno, ya ni os cuento con el tema de Cataluña, que eso ya es la degradación completa y la de romper por completo la nación española. Bueno, desde luego hoy estamos hablando de inmigración y no estamos hablando de Begoña Gómez o del hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, ya saben que también hay muchas incógnitas en torno a este otro pariente del presidente del gobierno, persona a la que se sospecha que crearon un puesto a dedo, la Diputación de Badajoz, un puesto al que presuntamente no habría acudido durante muchos años, pero hoy la que está en el foco es la cuñada de Pedro Sánchez, con esto también aquí nos perdemos bastante. Cuñada de origen japonés, su nombre es, vamos a ver si lo tengo aquí apuntado, bueno, pues parece que ahora mismo no se lo puede decir, una mujer de origen japonés que como decimos estaría casada, sería la pareja del hermano de Pedro Sánchez, de David Azagra y a la que Moncloa habría intentado colocar en un puesto para la ONU. Ella es funcionaria de Naciones Unidas, está especializada en temas de crimen y el gobierno habría intentado colocarla en un puesto relacionado con asuntos con los que ella no tiene no tiene nada que ver, no tiene conocimiento en África. Ya había una persona designada para ese puesto, pero Moncloa insistió en intentar colocar a la mujer del hermano de Pedro Sánchez. Se supone que ambos se conocieron en Tailandia, en un momento en el que el hermano de Pedro Sánchez, bueno, pues me están diciendo el nombre de la cuñada de Pedro Sánchez, pero la verdad es que no lo sé pronunciar, sabemos que es de origen japonés, pero lo que en estos momentos nos interesa es como decimos que han intentado colocarla en un organismo de la ONU. Ambos habrían conocido, como les estaba contando, en Tailandia, el hermano de Pedro Sánchez habría pedido una excedencia de apenas unos meses para irse al país asiático, pero se sospecha que estuvo mucho más tiempo residiendo en este país, en Tailandia, pese a que seguía trabajando y cobrando la diputación de la diputación de Badajoz. Como decimos, es un asunto del que seguro que también vamos a seguir hablando, la oposición seguirá presionando para que se sepa más de este tema, que Pedro Sánchez también ha querido silenciar, aparte de atacar al juez peinado, también ha atacado a la juez a la que ha intentado apartar de este caso que está investigando a su hermano. Bueno, y también me gustaría hablarles, no sé si queréis comentar algo del hermano de Pedro Sánchez, es un poco más de lo mismo. Yo creo que ya está dicho todo, pues toda la corrupción que rodea a este señor, si es que es un corrupto de libro. Ahora sabremos, ya sabemos del hermano, de la cuñada, sabemos de su mujer, acabaremos sabiendo de su padre, desde luego sí. La verdad es que, no sé si Ignacio, tú quieres comentar algo. Más de lo mismo, normalizar la corrupción, beneficiar a los suyos, todos pringados, está claro hacia dónde han ido las subvenciones estos últimos años, hacia la mayoría de medios de comunicación para que no hablen de este tema, para que lo blanqueen, para que lo normalicen, nada, más de lo de siempre. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, no se muevan, que ahora mismo volvemos. Pues ya estamos de vuelta en el Toro Televisión, tenemos que hablar de ese pacto fiscal entre Esquerra y el Partido Socialista a cambio de la investidura de Salvador Illa. Un pacto fiscal cuya letra pequeña de momento desconocemos, pero que desde luego va a dar mucho que hablar, cuyo alcance va a dar mucho que hablar en los próximos días. Ya saben que este tema levantó muchas ampollas en Esquerra Republicana en las últimas semanas, después de que María Jesús Montero, la ministra encargada de llevar a cabo este cambio, negara que existiera un concierto económico como el que existe en el País Vasco y en Navarra y que fuera a ser aplicable en Cataluña. Hoy le han preguntado a Pachi López, el portavoz del PSOE en el Congreso por este asunto y él también se ha referido solo a financiación singular y ha evitado hablar de concierto fiscal. Y la financiación singular autonómica siempre ha sido así en España y siempre lo va a seguir siendo porque cada comunidad tiene su singularidad, tiene sus necesidades y lo importante, y a la gente no le importa tanto quién recauda sino qué se hace con lo recaudado. Porque la igualdad de verdad se ejerce a través de lo que se hace con lo que se recauda. ¿Se trata de un concierto o no? ¿Se trata de una financiación singular tal y como viene? Bueno, pues parece ser que Pachi López sigue en esa línea de María Jesús Montero, evita hablar, como decimos, de concierto económico, pero esta terminología es muy importante y es por la que supuestamente va a pelear Esquerra Republicana. En Junts también siguen muy de cerca este tema, han pedido la comparecencia de Pedro Sánchez para que declare cuál es la letra pequeña de ese pacto entre Cataluña y entre España que sin duda va a afectar a muchas comunidades autónomas que van a recibir menos dinero de esa caja de solidaridad. Veremos, como les decía, en las próximas semanas cómo se materializa este pacto y cuál es su verdadero alcance. Marcela, ¿tú cómo lo ves? Bueno, los dos maestros de la palabra, porque son lo que son, siempre utilizan las palabras para adornarlas al modo que para ellos es más eficiente, lo pueden llamar como quieran, se puede llamar concierto económico, se puede llamar financiación singular o lo que les apetezca, pero la realidad es que esto es una quiebra constitucional. Esta financiación rompe con el principio de igualdad que rige nuestra Constitución, rompe con el principio de solidaridad y rompe con el principio de equilibrio territorial. Lo llamen como lo llamen y es una norma completamente inconstitucional. Lo que luego pasará es que como tienen al señor con de Pompido en el Tribunal Constitucional, pues a ver qué se evalúa sobre esta norma y a ver si sale adelante en el Congreso. Aunque como todas las cosas que hace Pedro Sánchez no es más que una concesión para que él siga sentado en el poder o para haber sentado ahora ahí a la presidencia de la Generalidad, entonces, bueno, pues a ver qué seguirá dando de concesiones y concesiones para poder tener a todos sus socios contentos y continuar destruyendo España y haciendo todas estas inconstitucionalidades desde los estados de alarma hasta la amnistía hasta esto. Ignacio. Se habla mucho de este concepto de la igualdad que se está quebrando, lo cual es absolutamente verdad, pero yo creo que esto hay que explicarlo. Hay que estar a favor de la igualdad ante la ley y de la igualdad de oportunidades y todos los pactos con los independentistas atentan contra la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. La igualdad ante la ley está claro porque hay unas normas y unas leyes para unos y unas normas para otros y la igualdad de oportunidades. Yo siempre mando el mensaje a los votantes socialistas de Extremadura que no tienen tren y que van a pagar 500 o 600 euros por habitante para pagar los chiringuitos de Cataluña o la igualdad de oportunidades. A los votantes socialistas de Castilla-La Mancha que están viendo cómo todos sus jóvenes tienen que irse a Madrid o irse a otras ciudades también están a favor de pagar esto y no de aumentar las oportunidades para ellos en sus regiones. Yo creo que se están pegando un tiro en el pie estos votantes y los diputados socialistas de estas provincias yo no sé cómo no les dicen nada a los ciudadanos cuando vuelvan a sus provincias y otra cosa que es muy preocupante es que esto es un paso más y un avance más hacia esa España federal que busca el PSOE lo cual supondría la definitiva destrucción de la nación española porque estarías reconociendo eso de que España es plurinacional y hay muchas naciones y que quieres una España federal para unir todas esas nacionalidades españolas lo cual es falso si vas a la historia de España y a la constitución española del 78 ese relato España no es así y es un intento más de acabar con la nación española y todos esos principios que hemos comentado antes El próximo 6 de septiembre el Partido Popular Alberto Núñez Fijo va a reunir a todos los varones entiendo que para hacer un frente común con este tema entiendo que van a intentar exprimirlo al máximo posible Bueno, es que es lógico primero porque los presidentes autonómicos tienen que defender a sus ciudadanos y segundo porque en España con todas las competencias que tienen las distintas comunidades autónomas si hacemos frente a esto no solo desde un altavoz nacional como puede ser el Congreso como puede ser el presidente Fijo si damos esta batalla con capilaridad desde todas las regiones todas las provincias todos los municipios pues yo creo que es la mejor forma de combatirlo y creo que es fundamental que todo el mundo en el Partido Popular tengamos un mensaje único y vayamos contra esta idea de Pedro Sánchez que ataca la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley y también ataca a la nación española Hay algunos varones del Partido Socialista díscolos por lo menos en las palabras pero no sabemos si llegado el momento en el Congreso votarían en contra de esta reforma de la LOFCA y no solo las críticas vienen por parte como decimos del Partido Socialista sino también de algunos socios de Pedro Sánchez como es desde Sumar aquí hace unas semanas hablábamos de que el propio líder a nivel económico de la formación de Yolanda Díaz criticaba que precisamente este acuerdo con lo que acabaría sería con la igualdad de los españoles claro eso son palabras y habría que ver en el Congreso si luego se materializaría ese rechazo Bueno efectivamente eso es importante porque esta gente pierde la fuerza por la boca mucho dicen pero luego poco hacen ya pasó con Paje con el tema de la amnistía mucho dijo mucho se revolvió pero luego la votó y respecto al tema que apuntábamos efectivamente yo creo que también aquí subyace un motivo ideológico dentro del tema de la financiación al final es acabar reduciendo España a unas España de naciones que no es así de ningún modo pero yo creo que que lo principal aquí también de la igualdad es el tema de cómo vamos a recaudar es decir lo que sucede con este concierto económico es que hay una que España o sea que Cataluña va a recaudar para Cataluña y se va a repartir todos sus ingresos para solo exclusivamente los catalanes mientras el resto de españoles vamos a recaudar para España que puede ser para tu comunidad autónoma y también para los catalanes entonces este yo creo que es el problema de desigualdad que también tiene este no solo de desigualdad ciudadana que también lo hay no solo ideología política que también la tiene sino esa desigualdad entre la forma de financiar las diferentes regiones que es completamente inconstitucional es completamente inconstitucional no respeta el principio que establece la constitución para la financiación de las comunidades autónomas desde luego está todo escrito sobre el papel pero como decía antes a ver cómo se materializa porque aquí las palabras y los detalles son importantes y Esquerra ya ha advertido que si esto no sale adelante como ellos quieren podrían votar en contra de los presupuestos no sé si la legislatura consideráis que podría estar aquí pendiendo de un hilo y podría haber adelanto de elecciones como están diciendo ya muchas fuentes Manuel de resistencia le acabará saliendo bien la jugada mucho como bien comentabas de algunos barones socialistas a estos se les dice lo mismo mucho hablar mucha boquilla pero ya verás que a la hora de la verdad le va a salir bien la jugada a Pedro Sánchez Sí, algún cara mérito les dará A ver, yo creo que la legislatura en general está pendiendo o sea, pende de un hilo constantemente porque nos pasa ha pasado con las leyes han salido muy pocas leyes en esta última legislatura casi todos son decretazos y todo por el lo legisla el poder ejecutivo entonces yo creo que en general pende de un hilo pero siempre al final el señor Sánchez porque ya ha pasado ahora con para la investidura de Illa al final él siempre consigue de un modo u otro se saca unas de la manga y consigue librar y continuar en el poder espero yo espero que sirva ojalá sirva para que haya elecciones pero bueno no tengo mucha esperanza y menos en los barones socialistas Bueno, pues el que sí que parece que tiene esperanza en los barones socialistas es el presidente gallego Alfonso Rueda que se ha comprometido a llamar personalmente a Adrián Barbón y a Emiliano García Paje para concertar con ellos una especie de foro de Santiago emulando a lo que fue esa reunión en el año 2021 entre varios barones de distintas comunidades había cinco barones socialistas en ese momento el que era presidente era Alberto Núñez hijo todos ellos pactaron bueno pues llevar a cabo un tipo de reforma de la financiación de las comunidades autónomas esto es lo que pretende ahora mismo Alfonso Rueda como decimos llamar a esos barones díscolos en estos momentos bueno pues los únicos que ahora mismo están al frente de comunidades autónomas son Barbón y Paje y convocarles bueno pues para que las palabras se conviertan en hechos y para que efectivamente ellos tomen parte en esa revuelta de los barones contra ese posible pacto fiscal también Juanma Moreno ayer lo contábamos se está mostrando muy activo y ha llamado a los andaluces a movilizarse en las calles contra ese agravio fiscal contra el resto de comunidades autónomas por otra parte escuchábamos ayer lo contábamos aquí que María Jesús Montero ya está planeando llamar a varones del Partido Popular para ofrecerles unas condiciones parecidas a las de Cataluña condonarles la deuda convertir algo que bueno algunos pueden ver como un agravio en una oportunidad no sé si el Partido Popular se mantendría unido como pretende Alberto Núñez o ante esa oferta tan golosa podría haber alguno que se desmarque Ignacio bueno como bien he dicho es muy importante que esta batalla la vemos con capilaridad con territorialidad que todo el mundo que pueda hacer ya sea desde Madrid ya sea desde Galicia ya sea desde Asturias ya sea desde Andalucía desde todos los rincones de España es bienvenido a hacer y yo creo que el Partido Popular está más unido que nunca tenemos no sé si decir más comunidades autónomas que nunca pero tenemos un número buenísimo de comunidades autónomas de ayuntamientos de diputaciones y yo veo un sentimiento de unidad siempre que voy a eventos que voy a actos ya sea en Madrid ya sea en otras comunidades autónomas y yo estoy seguro de que la respuesta va a ser unitaria va a ser conjunta ahora mismo España no se puede permitir absolutamente ninguna fisura de los que estamos en contra de todo lo que está pasando en España y de los que estamos a favor de la unidad nacional de los que estamos a favor de la constitución y yo confío en que la responsabilidad de todo el mundo dentro del Partido Popular en que esto se va a mantener así Marcela bueno yo creo que más que una oportunidad en el tema de lo de Montero de la oportunidad que le puede dar a otras comunidades autónomas esto se llama chantaje eso es un chantaje claro sería cambio de su apoyo es un chantaje que no sé si aprovecharán algunos gobiernos que no sean socialistas pero me resultaría muy triste aunque a mí lo que más triste me resulta de todo esto es que es el movimiento que los españoles hacemos por lo económico que el señor Juanma Moreno que tiene el corazón así de grande se mueva mande a sus ciudadanos movilizarse por un tema económico pero aquí por la amnistía no han hecho ningún el Partido Popular no se ha sentado con los discos de los socialistas o con otros partidos como Vox para ver cómo solucionamos el tema de la amnistía entonces a mí eso es lo que me preocupa es gravísimo el tema del concierto económico catalán pero también es muy grave lo que ha pasado con la amnistía y otros asuntos donde no ha habido este consenso no ha habido este intento de unificar fuerzas para acabar con el mal que es Pedro Sánchez es verdad que cuando toca en el bolsillo parece que los españoles responden con más fuerza que cuando es un tema bueno pues como el de la amnistía vamos a escuchar que antes se me olvidaba al presidente gallego Alfonso Ruiz hablando sobre este asunto y el gobierno de España que no puede hacer lo que está haciendo no puede quebrar la igualdad básica la solidaridad que siempre hubo entre las comunidades autónomas que formamos parte del mismo país si es necesaria que creo que la unión de varias comunidades autónomas dentro de la inmensa mayoría para decirlo más alto más claro yo creo que será bofacelo pero creo que esto tiene que incluso trascender corres políticas y el gobierno tiene que tomar nota Bueno pues tema desde luego que va a dar que hablar ese pacto catalán nosotros tenemos que hablar Yo tengo que hacer un apunte perdóname pero este señor que quiera llegar a un acuerdo nacional con todas las comunidades autónomas y dé el mensaje en gallego es que es para echarse las manos a la cabeza el Partido Popular yo de verdad a veces no sé a dónde dirige sus políticas o sea es que cómo puedes dar un mensaje nacional de unidad para luchar contra el concierto económico catalán y darlo en gallego lo siento tenía que decirlo Bueno pues de Galicia nos vamos como les decía a Cataluña Salvador ya saben que tomó posesión hace unos días de su cargo como presidente de la Generalitat y ya está empezando bueno pues hacer nombramientos el último muy polémico ya lo había anunciado es el del mayor trapero como jefe de los Mossos de Escuadra ya sabemos bueno de este personaje muy señalado por su amistad su supuesta amistad con Carlas Puigdemont también fue imputado en su día por un delito de sedición por lo ocurrido en Cataluña el 1 de octubre pero cayó en desgracia después de participar en ese juicio la audiencia nacional entre Junts y Esquerra Republicana como decimos pues Salvador Illa pretende ahora dar un golpe de efecto con este nombramiento que desde luego va a dar mucho que hablar en la comunidad autónoma era un secreto a voces que ahora se ha confirmado también os comunico que el director general de la policía será José Luis Trapero el mayor Trapero Trapero vuelve a ser el director general de los Mossos de Escuadra y con ello vuelve al foco mediático algo que ella ya anunció en plena campaña electoral y que ahora como presidente de la Generalidad ha cumplido un nombramiento que seguramente traiga mucha polémica una palabra que le viene a Trapero como anillo al dedo hay que remontarse al año 2017 para entender bien la repercusión de este nombramiento tras varios años en el cuerpo policial fue nombrado comisario jefe y a los pocos meses se hizo frente a uno de los episodios más complicados para Cataluña y para España los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de ese mismo año solo poco más de mes y medio después Cataluña volvió a ser el centro de atención debido a la celebración el 1 de octubre de un referéndum ilegal para alcanzar la independencia este grave episodio derivó a que el gobierno de Rajoy aplicase el artículo 155 lo que conllevó al cese de trapero ese año la audiencia nacional le imputó por un presunto delito de sedición el juez incluso le retiró el pasaporte al ver indicios que le vinculaban con la estrategia separatista hay que recordar que un año antes en el 2016 la periodista Pilar Rahola publicó una foto en la que aparecían Puigdemont y Trapero tras una comida entre amigos a Trapero le llovieron acusaciones sobre una presunta dejación de funciones algo que a él siempre negó en 2020 fue absuelto y restituido como jefe de los mozos gracias a Quim Torra que por ese año se encontraba al frente de la generalidad pero volvió a durar poco en el cargo porque a finales de 2021 el gobierno de Aragonés le destituyó con el pretexto de buscar rejuvenecer el cuerpo Trapero desde el referéndum siempre ha tenido una fama inédita dentro y fuera de Cataluña ahora la polémica vuelve a estar servida tras haber sido rescatado por Salvador Illa bueno pues Trapero llega a unos mozos de escuadra todavía en shock después de esa vuelta de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto le recordamos que Carles Puigdemont consiguió fugarse de nuestro país con la colaboración expresa de tres mozos de escuadra que han sido suspendidos de forma cautelar hasta que se sepa bueno pues el alcance de su colaboración con Carles Puigdemont aquí les ofrecimos las declaraciones del que por entonces era el representante de los mozos que decía que no habían podido detener a Carles Puigdemont por toda la gente que en esos momentos estaba protegiéndole y que hicieron y que hizo imposible como decimos una detención de Carles Puigdemont que minutos antes se paseó por Barcelona con algunos de sus colaboradores sin que ningún mozo de escuadra así que ninguno de estos policías autonómicos se dignase a como decimos a detenerle bueno no sé si queréis hacer algún apunte del nombramiento de Trapero fue muy comentado ya cuando lo anunció en campaña me parece que fue Salvadorilla bueno esta es otra de las premisas bochornosas del Partido Socialista si es que es una vergüenza esto no muestra más que la simpatía y el interés que tienen con los golpistas porque este señor es un golpista haya salido la resolución como haya salido con los separatistas y todo esto y van a hacer lo que sea para seguir manteniéndose en el poder y bueno es un insulto a los catalanes de bien que no sufragaron el golpe de estado y ahora pues se encuentran con que pongan a este señor como cargo político porque al final es un nombramiento político pero como jefe de todos los mozos que los mozos es que debería desaparecer ese cuerpo no tiene desde luego quedó totalmente patente como decíamos el pasado 8 de agosto bueno muestra que es mentira eso de que ha llegado el salvador y ya y aquí se ha acabado el proceso muestra que es absolutamente mentira que la gente que ha estado dentro del proceso ahí sigue y la gente que es cómplice de todo lo que está pasando ahí sigue y ahí la van a mantener y dada esta situación pues a veces los ciudadanos tenemos que hacer algo yo simplemente quiero lanzar un mensaje recordarle a todo el mundo que nos esté viendo que hay una ley en España por la cual si una persona tiene una orden de detención cualquier ciudadano puede detenerle y puesto que los mozos no van a hacer absolutamente nada al respecto y si vuelven a anunciar que otra vez Puigdemont se va a pasear por las calles de Barcelona no sé yo creo que cualquier ciudadano cualquier grupo de amigos de chavales no hace falta estar muy profesionalizado yo creo que puede llevar a cabo ese trabajo y otra cosa que creo que es importante destacar es que los independentistas te dan golpes de estado te roban dinero delinquen como les da la gana pero no mienten y han dicho que lo tornaremos a hacer que lo van a volver a hacer y es verdad lo van a volver a hacer pero ¿cuál es el problema? que cuando lo vuelvan a hacer el Estado de Derecho ha perdido todas sus herramientas para defenderse con una amnistía que ya sienta un precedente con una malversación que han cambiado el delito para que se pueda volver a hacer un golpe de estado como el de Cataluña y eliminando el delito de sedición cuando lleguemos al gobierno vamos a cerrar el grifo vamos a revertir todo esto que se está haciendo y volverán a intentar hacerlo volverán a quemar las calles con la diferencia de que no vamos a tener armas para defendernos así que a mí me gustaría cuando lleguemos al gobierno cuando haya este cambio de gobierno que lo primero que se tiene que hacer es volver a dotar de herramientas al Estado de Derecho para defendernos de que no lo vuelvan a hacer No sé cómo ves tú Marcela esa legislatura de Salvadorilla ese acuerdo que no solo tiene que ver con un tema económico sino también concesiones a nivel lingüístico bueno desde luego un cambio importante en Cataluña Bueno la veo inicialmente pendiendo de un hilo por mucho que esté al final esta gente está acorralada y por Esquerra Republicana y por los independentistas y golpistas catalanes pero bueno ahí está ha salido adelante y de momento bueno pues a ver a ver qué es lo que pasa realmente lo que siento es mucha pena por el pueblo catalán porque toda la situación que están viviendo todas las normas que se aprueban a nivel autonómico y bueno en muchos ayuntamientos donde gobierna esta gente pues lo único que me da es pena por esa región de mi país y luego también recordar que con el tema de la amnistía ya hay más de 100 bueno ciento y pico 102 o 104 implicados en el proceso amnistiados o sea es que eso es una vergüenza o sea no llevamos ni un año y hay ya más de 102 dos personas que han sido amnistiadas por esta ley entonces bueno pues eso también recordarlo efectivamente la amnistía los indultos también el cambio de la sedición la malversación todo eso son pasitos que han hecho esta gente para mantenerse en el poder y seguir diluyendo el estado de derecho que ya no existe en nuestro país Ignacio no sé si quieres comentar algo más si quieres pasamos ya no yo lo que lo que creo que hay que decirle a los catalanes es que con el PSOE es mentira que se haya acabado el proceso y yo creo que sí que es verdad que Cataluña y que toda España necesita que se acabe el proceso y necesita pasar página y que yo espero que cuando haya elecciones en Cataluña la gente deje de pensar en clave únicamente política ideológica y pensando las necesidades que tienen los políticos y que tiene la industria del independentismo porque al final es una industria como cualquier otra de la que viven miles de políticos a costa de enfrentar a la población y que Cataluña tiene problemas tremendos o sea en Gerona hay zonas en las que está regulado el consumo de agua está racionado el consumo de agua como si fuésemos una república bananera tercermundista hay problemas de seguridad es la región más insegura de toda España hay problemas también con los servicios pues decirle a los catalanes que la próxima vez que tengan que ir a votar en vez de tragarse todas estas mentiras políticas sobre problemas que solo afectan a los políticos y que enfrentan a los ciudadanos que piensen que es lo mejor para los catalanes y a resolver este tipo de problemas que tiene Cataluña porque no es solo el proceso Cataluña tiene una serie de problemas que no hay en otras regiones de España que también habrá que atender y que resolver A mí me gustaría apuntar a este respecto que el proceso ya fue ganado o sea en España no triunfó el proceso es que hay que recordarlo para dar un aliento a todos aquellos catalanes que viven las circunstancias que viven en Cataluña con una minoría que es la que manda y ya o sea no solo que no triunfó sino que fue fue juzgado y lo que pasa es que tenemos un presidente del gobierno que se ha dedicado a corromper el poder judicial para lograr mantenerse en el poder y hacer legal o legítimo lo que no lo es entonces eso es importante recordarlo y efectivamente yo creo que Cataluña en especial es una región con muchos problemas también mucha inseguridad precisamente por la inmigración masiva pero estos problemas vienen de las políticas que aplican estos señores o sea no solo golpistas y separatistas también porque Junts bien que no quiera a los inmigrantes ilegales allí en Cataluña ni Bildu efectivamente sino por el Partido Socialista y todo este interés que es solo un tema de puestos y de destruir la nación española es verdad el proceso estaba muerto y el PSOE y el PSOE lo han revivado por el final la izquierda siempre necesita del conflicto y necesita del caos para movilizar a sus votantes es la única forma que tienen de conseguir una buena movilización por eso siempre que hay campañas electorales en las que va perdiendo la izquierda es cuando hay caos es cuando hay enfrentamientos y de mantenerse en el poder el caos a ellos les ayuda a mantenerse en el poder bueno me gustaría que habláramos llegados a este punto lo hacíamos al principio del programa de la situación en Venezuela allí ya saben que en las próximas horas está convocada una nueva protesta por parte de la líder opositoria María Corina Machado en protesta por esos resultados que apuntaban a una victoria de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio lo último que sabemos es que el Tribunal Supremo ha refrendado esa victoria ese triunfo del líder chavista pero se siguen sin entregar las actas y sin someterse a esa verificación internacional que pide toda la comunidad internacional y que está pidiendo la Unión Europea aquí en España ha sido bueno supongo que a nadie la habrá extrañado pero ha sido muy notable el papel de José Luis Rodríguez Zapatero varios medios se hacían eco de que estaba estaría presionando al grupo de Puebla para que no presionara a Nicolás Maduro para que se sometiese a esa verificación internacional y me gustaría volver a rescatar esas declaraciones que escuchábamos al principio del programa del fundador de Podemos de Monedero en conversación con Maduro en el que avalaba su triunfo el pasado 28 de julio y arremetía duramente contra nuestra presidenta madrileña contra Isabelia Zayuso primero felicidades por presidente gracias lo ha dicho el tribunal supremo de justicia que pelea porque uno de los rasgos del fascismo siempre es las dobles varas de medir yo estuve durante un tiempo muy activo en las tertulias en España las tertulias que estaban en el prime time y recuerdo que yo siempre terminaba llegando al fascismo que en España en Madrid en la comunidad autónoma de Madrid está Isabel Díaz Ayuso que de niña de joven fue falangista que era el partido con el cual fusilaban a los republicanos al amanecer no sabía ese chismo fue falangista de niña fue falangista de joven y ahora de adulta era de adulta del partido popular pero falangista también pues en el fondo son falangistas bueno chicos ¿cómo lo veis? bueno yo en primer lugar quiero seguir mandando todo mi apoyo al pueblo venezolano tanto al pueblo que está allí como a los opositores que se encuentran repartidos por todo el mundo porque el dolor de ver cómo tu patria se deshace así por el comunismo que lo único que trae es miseria hambre y desolación pues es muy doloroso y hay que apoyarles por otro lado que el tribunal supremo yo creo que lo dije aquí un día en este mismo programa antes de las vacaciones de verano que fue que este señor es que es mejor que no le pidan las actas porque ya no hay actas reales quiero decir las actas reales que mostraban la realidad de las elecciones en Venezuela ya la sacaron la oposición y la sacó de inmediato o sea lo que saque después este señor o diga el tribunal supremo es falso es falso entonces que el tribunal supremo de Venezuela refrende a Maduro como presidente es lo mismo que va a pasar aquí cuando el tribunal constitucional diga que la amnistía es constitucional ¿vale? eso es lo que pasa en las dictaduras cuando un tirano como Maduro o como Sánchez mete la manito en los tribunales para que se decidan y hablen lo que a ellos les interesa entonces bueno pues cero validez a lo que diga el tribunal supremo venezolano y todo el apoyo al pueblo y bueno ya el show este de monedero pues qué decir o sea es mejor que yo esta semana no he hablado con la presidenta de estas declaraciones no sé cuál será su opinión personal de haber sido mencionada pero si me hubiesen mencionado a mí en esos términos en el podcast del criminal de Maduro y el cómplice monedero para mí sería un auténtico honor que me llamasen falangista radical extremista que me llamasen absolutamente de todo y pues lo mismo todo el apoyo al pueblo venezolano realmente es increíble ver cómo el pueblo venezolano ha luchado lo hicieron en 2014 lo hicieron en 2017 lo hicieron en 2021 lo están haciendo ahora como siempre que han tenido la ocasión han salido a las calles como ningún otro pueblo que yo recuerde tanto en la propia Venezuela como por todo el mundo así que honor al pueblo venezolano que son un auténtico orgullo y esto es otra muestra más de que para que haya una democracia que haya democracia no significa que haya elecciones puede haber elecciones y seguir sin ser una democracia si no hay igualdad ante la ley no hay democracia si no hay separación de poderes no hay democracia y estamos poniendo el ejemplo el tribunal de Venezuela ha autorizado lo que dice Maduro de cuál ha sido el resultado exactamente igual que aquí con de Pompido dice vota a favor de absolutamente todo lo que dice Pedro Sánchez por lo que tampoco hay separación de poderes en España tampoco hay igualdad ante la ley en función de si eres afín o no eres afín al gobierno lo hemos visto lo veníamos comentando con el tema de Cataluña con el tema de los seres con el tema de cualquier persona que sufre o que tiene que llevar a cabo un proceso judicial en función de si es del PSOE o no es afín al PSOE y que nos sirva de advertencia a todos muchas veces dicen que en Venezuela el socialismo ha fracasado yo digo que todo lo contrario Venezuela es el ejemplo del triunfo del socialismo lo que ha ocurrido en Venezuela es lo que ocurre cuando todo el socialismo le dejas gobernar libremente le dejas gobernar impunemente que hay pobreza absoluta hay miseria no hay democracia no hay libertades civiles no hay absolutamente nada y que eso es lo que le espera a los países si dan alas y dan todo tipo de poderes a cualquier gobierno socialista Bueno, si algo no hay en Venezuela desde luego es libertad de expresión que es algo que ahora mismo podría estar en jaque en Europa algo de lo que se está hablando mucho en las últimas horas después de que haya sido detenido el fundador de Telegram Pavel Duboff en Francia en las últimas horas hoy hemos conocido algunos de los cargos por los que se acusa a este hombre que tiene doble nacionalidad nacionalidad emiratí y nacionalidad francesa ha sido como decimos detenido por complicidad en la difusión de imágenes pedófilas en estafa y en tráfico de estupefacientes él fue la persona que hace años fundó esta red este sistema de mensajería instantánea alternativa a WhatsApp que utiliza muchísimas personas en todo el mundo porque es más segura porque tiene un sistema de encriptado y por cierto que esta persona Duró fue muy contrario al régimen de Vladimir Putin fue uno de los motivos por los que decidió irse de Rusia porque no accedió a dar a los servicios de inteligencia rusos bueno pues parte del material que aquellos grupos más díscolos con la tiranía rusa estaban en esos momentos de guerra en esos momentos de invasión a Ucrania intercambiando en esta red como decimos un tema muy controvertido un tema que se está comentando mucho en las últimas horas si la libertad de expresión está en estos momentos en jaque después de que personas como Durov personas como Elon Musk que no ponen ningún tipo de límite en sus redes sociales en sus plataformas de mensajería estén siendo perseguidos por distintos gobiernos Ignacio tú que tenías muchas ganas de hablar de este tema bueno viendo los cargos de que se le acusa yo vamos a presuponer confianza en el sistema judicial francés pero la principal diferencia entre un medio de comunicación y una red social es que las redes sociales no son responsables del contenido que se publica en las redes sino todos los creadores todos los dueños de redes sociales tendrían que ser detenidos y tendrían que ser procesados en el momento en el que cualquier persona pusiese una barbaridad o pusiese algo ilegal lo que está claro es que la libertad de expresión está amenazada y está en peligro en Occidente como nunca antes o por lo menos que yo recuerde y lo estamos viendo en muchísimos países como las élites y los propios gobiernos de izquierda son los que están amenazando esta libertad de expresión hoy el propio Zuckerberg ha reconocido y ha pedido perdón por ceder a presiones del gobierno de Biden para censurar contenido de redes sociales Sánchez está preparando una ley para restringir y para censurar las redes sociales y no hay que olvidar que ya lo hicieron en la pandemia que ya dijeron lo admitieron propios mandos del ejército que estaban monitorizando redes sociales para eliminar contenido contrario al gobierno el socialismo no lleva ni dos meses ni tres meses en el Reino Unido y ya están deteniendo a gente por tuitear por no hablar también de Maduro como hemos visto otros líderes de derechas o otros líderes que no son socialistas como se les ha censurado en redes sociales como se les ha atacado de todo tipo también judicialmente mientras Maduro tiene absoluta libertad y absoluta impunidad para decir lo que le dé la gana en redes sociales yo estoy muy preocupado con cómo se está restringiendo la libertad de expresión y yo animo a todo el mundo piense como piense a que se levante contra esto y a que diga siempre lo que piensa sean cuáles sean las consecuencias porque si todos lo hacemos entonces dudo mucho que puedan ir a por todos nosotros Marcela ¿qué lectura sacas tú de esta detención del fundador de Telegram? Bueno respecto por seguir un poco la línea de Ignacio que para que no se me olvide el hilo argumental yo creo que Ignacio y yo pues somos de una generación más joven y se nos ha olvidado bueno se nos ha olvidado no hemos vivido pues la elaboración de nuestra constitución y la aprobación de la misma etcétera y yo sí he observado quizás pues por el estudio que me ha tocado por mi profesión o lo que sea que el artículo 20 de nuestra constitución que garantiza la libertad de expresión y tal siempre ha sido excesivamente o sea aperturista de libertad o sea en este país tú podías decir lo que te daba la gana porque estaban parados por tu libertad de expresión de pensamiento de ideología de lo que fuera y eso enriquece las democracias entonces lo que ha ido pasando pero esto no es una cosa nacional es una cosa global es que a través precisamente de las redes sociales y todo esto han empezado a implantar un pensamiento único que entonces si el mensaje no es el del ministerio de la verdad ese mensaje es delito de odio o ese mensaje hay que censurarlo en cambio si el mensaje es de los que le gustan al señor monedero pues nada lo podemos retuitear y no son odios sus palabras entonces yo creo que eso es lo que ha ido pasando aquí con todo el tema de las redes sociales y tal con especial relevancia el tema de lo del medio de comunicación la responsabilidad que tienen los editores sobre los medios de comunicación que no existen las redes sociales pero es que aquí pasa en nuestro país que pueden cerrar la cuenta de un periodista porque una maquinita ha dicho que ese mensaje es un delito de odio y eso es gravísimo en determinadas profesiones más como políticos se lo hicieron a Ignacio Garriga en plenas elecciones catalanas en el proceso de elecciones o sea es que es gravísimo las consecuencias que puede traer callar o amordazar a determinadas personas y lo hacen porque no les gusta si no va con la línea del pensamiento único no entra y también hay que recordar que ahora hace poquito el fiscal de delitos de odio ha dicho que también quieren controlar las redes sociales todos estos delitos las personas que están detrás de los tuits que puedan generar delitos de odio que también son sesgados la evaluación del delito de odio va según el tipo de odio que sea en el caso de Duro Fadenás es llamativo que al que hayan detenido sea él que hace años habrá fundado este Telegram pero no las personas que actualmente se dedican a esta aplicación o a las personas que supuestamente delinquen a través de ella que no sé si han acertado realmente con la detención bueno yo no tengo un conocimiento muy profundo del asunto pero bueno inicialmente así por lo que me cuentas puede parecer que sea sorprendente que no sea el responsable final o bueno no sé pero no me ha dado tiempo a conocer la noticia en profundidad a lo largo de este año conoceremos esa ley de medios que tú comentabas de Pedro Sánchez que se supone que se va a asemejar a la ley que hace unos meses sacó adelante Bruselas Pedro Sánchez dio explicaciones en el Congreso ni siquiera sus socios de izquierda parece que le convencieron y que vaya a probar o que vaya a suponer algo nuevo para los que nos dedicamos a esto yo creo que Franco estaría muy orgulloso de Pedro Sánchez Franco estaría muy contento y muy orgulloso siempre se ha dicho que una de las características principales del franquismo es que no hay libertad de prensa y que no hay libertad de expresión y ahora estamos volviendo a esas medidas con las diferencias por la actualidad por las diferentes pero estamos volviendo exactamente a lo mismo y al final es siempre con la excusa de los delitos de odio ¿qué es delito de odio? por ejemplo al niño en Cataluña creo que era en Canet de Mar al que acosaban porque no hablaba catalán eso es un delito de odio van a censurar a esa gente o hace un mes cuando toda la izquierda estaba acosando a una chica que hacía TikToks cocinando y todo el mundo le estaba acosando y atacando personalmente esos son delitos de odio se va a perseguir esa gente o solo se van a perseguir lo que ellos llaman delitos de odio que es cuando alguien vaya en contra del PSOE va a ser censura pura y dura no me cabe ninguna duda yo creo que no tenemos que pensar ni un momento que el PSOE tiene algún tipo de buena fe en esta medida de eliminar delitos de odio de eliminar confrontación porque como bien hemos dicho la izquierda necesita el odo y necesita la confrontación para sacar a su gente a votar así que ni un momento pensemos que el PSOE puede tener buena fe en esta medida de ninguna de las maneras y una cosa una anécdota con respecto a lo de antes de las redes sociales yo me acuerdo en el año 2020 unas semanas antes de las elecciones de Estados Unidos cuando Twitter estaba manejado por otra gente no lo tenía Elon Musk pues yo que sé yo tendría unos 700 seguidores me acuerdo que la semana antes de las elecciones de repente perdí 50 seguidores en poquitos días dije esto aquí ha tenido que pasar algo y claro me lo puse a mirar eran todo cuentas cerradas cuentas censuradas una semana antes de las elecciones de Estados Unidos pues para que veamos como evidentemente esto viene por parte de gobiernos estos ataques a la libertad de expresión y que nosotros como ciudadanos ya sea en política ya sea desde el periodismo ya sea ciudadanos en su trabajo o en las redes sociales todos tenemos que hacer todo lo posible para combatir estos ataques terribles a la libertad de expresión Marcela no sé si tú quieres aportar algo más bueno la ley de prensa de Pedro Sánchez no sólo habla de la censura como tal sino también de la veracidad de la información ellos lo que quieren determinar no sólo es el delito de odio sino que es un bulo o que no es un bulo y esto es importante porque hay que recordar que ya nuestra legislación contempla esa posibilidad o sea en España existe el derecho de rectificación cuando una información no es verdad cuando una información ataca contra el honor de alguien o su imagen entonces no necesitamos que este señor nos venga a regular nada cuando Pedro Sánchez se pone a regular lo que ya está regulado o sea hay que echar a temblar y luego también lo que quieren controlar son los medios de comunicación que esta casa seguro que está en su lista del control y no hay que olvidar que es el mismo artículo 20 que he mencionado antes de la constitución española establece como un mandato constitucional la creación de medios de comunicación en nuestro país o sea es un derecho una garantía que garantiza la constitución española entonces pues imaginaros hasta qué nivel es una clara censura que esto también es de primero de comunismo del pensamiento único que yo siempre hablo porque es lo que el mundo global nos está llevando y muy en particular nuestro presidente que vamos las directrices de Stalin la sigue a pie de página bueno por volver un minuto al tema de Venezuela ya saben que se reunía la diputación permanente ese órgano que representan los diputados fuera del periodo normal de sesiones allí se votaban varias cosas a petición del Partido Popular entre ellas la comparecencia de Pedro Sánchez y del ministro de Exteriores a cuenta de esas elecciones de Venezuela finalmente pues este extremo no ha salido adelante vamos a escuchar a la presidenta Francina Armengol vamos a votar el punto número 2 que es la petición de comparecencia del presidente del gobierno por el tema de Venezuela votos a favor votos en contra abstenciones 33 a favor 35 en contra una abstención se rechaza esta petición de comparecencia bueno pues Pedro Sánchez ya sabemos que no es muy amigo de dar explicaciones cuando es sobre asuntos que le incomodan ya lo vimos con su esposa con Begoña Gómez y vemos que sobre este asunto ni él ni el ministro Álvarez parece que vayan a dar explicaciones el ministro Álvarez que decía ayer que no descartaba nuevas sanciones por parte de la Unión Europea pero rechazaba hablar de dictadura de Nicolás Maduro y sobre todo rechazaba reconocer la victoria del candidato opositor de Edmundo González propuesta como decíamos del Partido Popular que no ha salido adelante el Partido Popular que envió una delegación también allí a Venezuela no les dejaron entrar en el país ha sido muy combativo con este asunto siempre hemos estado con el pueblo venezolano desde el minuto uno desde hace 15-20 años o sea ha sido siempre una prioridad porque al final somos hermanos de una de las comunidades más grandes del mundo que se llama Hispanidad somos todos hispanos somos todos hermanos y por eso es una prioridad es verdad que hay muchas dictaduras en el mundo y hay que combatirlas todas pero siempre con Venezuela hemos sentido una responsabilidad especial o hemos tenido una necesidad especial y siempre reconocemos a Edmundo como presidente por supuesto y todo nuestro apoyo Pues Ignacio, Marcela lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias por vuestras opiniones y a ustedes les veo mañana a la misma hora aquí en la radiación abierta del verano gracias por estar con nosotros gracias 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 por ver el video.